también durante las últimas horas y ha generado ya algunas reacciones, de hecho se ha registrado un repunte en los homicidios. Las autoridades lo atribuyen a la presión de los grupos criminales y ataques contra elementos de la policía y fuerza armada. Veamos a continuación los datos. Uno de los días más violentos en las últimas semanas fue el sábado 12 de agosto, que cerró con 24 homicidios. Jornada en la que las pandillas incluso acabaron con la vida de un agente de la PNC en Atiquizaya, así como un sargento de la Fuerza Armada en Panchimalco. 17 asesinatos ocurrieron en la zona occidental, 4 en la zona central del país, 12 en la zona paracentral y 1 en el oriente del país. Las autoridades policiales dicen tener claro a qué obedece este repunte de hechos criminales. Y un interés de los grupos criminales, que no es primera vez que sucede, de elevar los índices de homicidios para propiciar o tratar de obligar al gobierno y al Estado a negociar o a pactar con estos grupos criminales. Situación que ya dijimos que no va a suceder. El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, no solo descarta tajantemente entablar algún tipo de negociación con esos grupos. Desde ya advierte que les espera, sobre todo a quienes atenten contra policías y militares. Es que en el periodo de abril del 2016 y abril 2017, 24 agentes de la PNC han sido asesinados. También ocho elementos de la Fuerza Armada han muerto en manos de criminales. Lo único que van a obtener como respuesta es más lucha, más persecución, más represión y las condiciones carcelarias para los que cometan estos hechos. Les dimos un recibimiento muy especial en el Centro Penal de Zacatecólica a los autores de los hechos de las últimas semanas. El viernes 11 de agosto no fue la excepción en medio de este posible repunte de homicidios. 23 personas fueron asesinadas en diversos puntos del país. Las autoridades policiales aseguran que la mayor parte de fallecidos estaban perfilados como pandilleros. 11 de esos 23 homicidios eran pandilleros. Luego otros 6 homicidios más. En el transcurso de la investigación creemos que se va a demostrar que también pertenecían a grupos criminales. Y además otros 4 más que eran miembros, perdón, familiares de un cabecilla de una estructura criminal que habíamos detenido hace poco. Después del proceso de trego entre pandillas en 2012, el país ha sufrido diversos episodios de recrudecimiento de la violencia. Y no es la primera vez que las autoridades argumentan que la oleada de ataques y asesinatos obedecen a las presiones de los grupos criminales para que el gobierno acceda a una nueva negociación. Con imágenes de Roberto Martínez, un informe de Rosa Morataya.